Yo creo que Ariel sí está absolutamente al tanto de la conducta, por lo menos social, que tiene Nicolás López. Ariel sabía muy bien que no era su amigo. Yo que no soy amigo de López, me llevé una impresión un poquito extraña de cuando lo conocí. Para mí no era un gallo muy ubicado. Si de repente te hablas mujeres como objetos o reírte de las mujeres, ¿por qué vaya a reclamar si te comparan? Yo creo que Ariel sí está absolutamente al tanto. Ariel sabía muy bien que no era su amigo. Y para mí no era un gallo muy ubicado. Si de repente te hablas mujeres como objetos o reírte de las mujeres, ¿por qué vaya a reclamar si te comparan? En un reciente capítulo de Resistiré, Ariel Levy se refirió a la situación de Nicolás López, asegurando que prefiere no saber nada del presente judicial que atraviesa el cineasta. No cacho nada y no quiero saber. Para esa huevada también me ha servido estar acá, porque en algún momento todos decían, era el amigo, sabía, toda la huevada. Aquí ha sido como conozcanme. Y es que no debe ser nada de fácil estar en una situación así. Por eso quisimos saber, ¿qué harían nuestros famosos si un amigo se manda a un cóndoro? ¿Lo apoyan o se hacen los desentendidos? Pero creo que hay que apoyar a la gente, porque cuando son amigos hay que apoyar. Después andamos pelando que en los momentos difíciles están vueltas la espalda. Yo creo que los amigos están para eso, para apoyar en los momentos difíciles. No, o sea, primero que todo, la verdad prevalece siempre y nada, si algún amigo comete una equivocación así, o sea, primero enfrentarlo y decirle y no sé. Y a veces hay errores que se pagan con lo más alto de la ley acá en Chile, entonces, nada, hay que asumir nomás. Si yo me entero que un amigo hace algo así, sería un aprendizaje no solo para él, sino como para mí, como uno nunca termina de conocer a las personas, como también las relaciones son distintas, como me imagino yo que en este caso, como él se relacionaba con las mujeres de una manera y con sus amigos completamente de otra. Si yo confío en mi amigo, no tengo idea y estoy segura de que no, bueno, yo creo que con la gente que uno quiere y está cierta de algo, va a morir, ¿cachai? B, si no es llegar y poner las manos al fuego por alguien. Quizás por eso es que Ariel nunca salió en defensa de su amigo. De hecho, nosotros le preguntamos en más de una ocasión y la verdad es que era más bien imparcial. Tenía el derecho de mostrar lo que él quisiera como prueba para que la gente y la fiscal y quien sea se hiciera su propia opinión de lo que pasó o no. Cada uno está en su legítima defensa y es dueño de mostrar las pruebas que él quiera. Y yo no lo juzgo, porque ya vio el conflicto en el que se vio envuelto J Balvin por apoyar a Chris Brown cuando salió a la luz pública que golpeaba a Rihanna. Fue nada de J Balvin y Justin Bieber por apoyar al maltratador de mujeres Chris Brown. J Balvin pide disculpas por apoyar a Justin Bieber y Chris Brown. Y es que es de conocimiento público que Ariel es amigo del director y el mismo actor asegura que también se vio afectado. A mí no tienen nada que sacarme, porque la gente es malintencionada. A mí, por alguna u otra razón, me afectaba. Era mi amigo y le tenía afecto. ¿Tendrá razón la gente al juzgar al chico reality o están apuntando a la persona equivocada? Yo creo que Ariel sí está absolutamente al tanto de la conducta, por lo menos social, que tiene Nicolás López. Que uno que lo ha entrevistado se da cuenta que tiene un humor particular, por decirlo de alguna manera. Así que el que es uno de sus mejores amigos tiene que perfectamente saber, al menos eso, los hechos puntuales que se denuncian quizás no. Pero sí, la conducta de él, el tipo de humor, el tipo de comentario, es obvio, si todos nos dábamos cuenta. Un amigo y es incómodo. A mí, claro, a mí pasara lo mismo. En realidad no tendría ningún bordón de defenderlo. Pero, claro, no tiene por qué estar la gente atacándolo a él, porque él fue amigo solamente de este personaje. Claro, es que el actuar de la gente de repente es bastante curioso. Apacan a quienes no tienen ninguna cosa mucho que ver. Ariel sabía muy bien que no era su amigo. Yo, que no soy amigo de López, me llevé una impresión un poquito extraña de cuando lo conocí. Para mí no era un gallo muy ubicado. Sus bromas eran de alto calibre hacia la mujer. El trato era un poco despectivo con alguien que no tenía su mismo nivel de acuerdo a lo que él creía que era su nivel. Y eso lo sabía Ariel. Pero hay gente, como dijo una vez Carola de Mora, es que eran bromitas nomás, son bromas. Y yo no encuentro a veces que sean bromitas nomás. Pero, ¿sabe? Nos encontramos con Daniela Nicolás. Y por lo que conversamos con ella, no tiene muy buena imagen de Ariel. Ariel Levy ayer en el reality contó que igual lo atacaban harto a él por ser amigo de Nicolás López. ¿Qué te parece que a alguien que no tiene pito que tocar le achaquen los errores de su amigo? No, le estás preguntando a la persona correcta. No, está mal que el achaquen los errores de alguien a un amigo. Pero... Escúchame. ¿Qué te complica tanto? Si uno no se porta tan bien, no tenés derecho a hacerte la víctima tampoco. Si uno no se porta tan bien, no tenés derecho a hacerte la víctima tampoco. Eso creo yo. Perfecto. Si... Si de repente ahí... Si de repente te da a las mujeres como objetos, o reírte de las mujeres, ¿por qué vaya a reclamar si te comparan? Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Será que algo de cierto hay en el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ariel sabía muy bien que no es su amigo. Si repetiste a todas las mujeres como objetos, o reírte de las mujeres, ¿por qué vaya a reclamar si te comparan? Chuta, es bien fuerte lo que dice Daniela Nicolás. Como que ahí nos queda claro que ella algo tiene, algo sabe, porque dice, algo le pasó. Porque dice, si tú trataste a las mujeres como objeto, no tienes derecho a venir a hacerte la víctima. Yo tengo entendido que la reacción, Claudita, de Daniela, justamente por lo que yo les contaba antes. Yo se los comentaba mientras veíamos la nota. A mí me pasa con pocas personas de la televisión. A mí me genera tanta credibilidad en su historia. En lo que cuentan, cómo es el caso de Daniela Nicolás. Yo siento que esa imagen, ese silencio, esa cara, es muy difícil de fingirla. Tú lo decías, Yale. Se nota que de verdad le impacta. Se nota inmediato. Y a mí, del mundo de los actores que me contaron esta historia, que era muy poco conocido, que había tenido un romance con Ariel, me decían que de verdad a ella le afectó mucho, porque claro, Ariel habría empezado a contar su intimidad con el resto de los actores. Entonces, en algún minuto, Daniela, como que habría llegado, no sé, a un set o a una fiesta de actores y como que todos la miraban así como, ¡Ah, esta es la cabra que ta, 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 ta! Entonces, claro, se sintió... Es más, me escribían ahora y me decían, fue tanto, que en algún momento un actor, me piden que no dé el nombre, le paró el carro a Ariel Levy. Y le digo, oye, ¿cómo un actor que supo reacción? ¿Cómo crees, perdón? ¿Sigues hablando así de una mujer que fue tu pareja en algún minuto, que saliste un par de veces? Probablemente Daniela está arrepentida ahora. Y cualquier mujer, pero más usando esa como información privilegiada que tú tienes de tu pareja o de tu andante o de tu saliente, fue súper agresivo y se nota que hasta el día de hoy le afecta. Y mira, cuando ella dice, la SOE Futuro Rostro le pregunta, y ella dice, no, le estás preguntando a la persona correcta. Claro. Y ya de ahí, como que Daniela se descoloca. Vimos la nota completa, hay un silencio importante, se nota que tiene una sensibilidad con el tema, que está afectada hasta el día de hoy, solo de recordar. Yo te digo, o sea, lo conversamos en la pauta, yo creo que no es que obviamente uno pueda llegar a decir que este, ¿cómo se llama? Ariel. El Ariel sea igual que Nicolás López, no. Pero sin duda que debe haber sido un pobre tipo en algún momento de su vida, un tipo medio tontón, la edad del pavo, como lo llaman acá, qué sé yo. Y claro, eso le pesa hoy en día, porque obviamente más encima con su amigo que está en esta situación, entonces obviamente que la gran mayoría se pusieron así, nosotros sabemos muy bien la cantidad de hombres que había dentro del mundo del espectáculo, sumamente urgidos porque saliera alguna mujer hablando de los abusos o acosos que pueden haber realizado. Exactamente, todos sabemos, Ale. Entonces, claro, quizás Ariel es uno de ellos también, o sea, y esas cosas... O que veía a la mujer como objeto, como dice Daniela. Sí, o sea, para reírse de las salas que echaba Nicolás López, según todos los reportajes que hemos leído, efectivamente no eran muy respetuosas con las mujeres.